¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Encuentro! ¡El Encuentro Oye! ¡Adrenalina! ¡Un show espectacular! ¡Un concierto único! ¡Un desfile de talento! ¡Un evento impresionante! ¡Adrenalina! ¡El Encuentro! ¡La fusión de la histeria! ¡No se lo van a acabar! ¡La emoción! ¿Quieren que todas sus voces acaricen mi corazón? ¡Gracias México! ¿Quieren cantar un poquito conmigo? ¡El talento! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Uno de los cantantes con más carisma en México! ¡Y ahí está el grito! ¡El Encuentro Oye! ¡El Arte! ¡Quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de estar aquí! ¡Muchísimas gracias! ¡Bueno! ¡¿Cómo se siente? ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡No les gustaría irse a clavar en un bar! ¡Es una canción! ¡A la gente que cree en el amor! ¡Muchas gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Qué noche tan bonita! ¡El Encuentro Oye! ¡El Encuentro Oye! ¡No se le va a la verdad! Oye 89.7 presenta... ¡Adrenalina! ¡El Encuentro! ¡Más de veinte artistas de primera categoría en escena! ¡Veintidós mil espectadores! ¡Transmisión simultánea en Oye 89.7 FM! ¡Y vía internet en Real Audio! ¡Más de ocho millones de radioescuchas! ¡Tres meses de promoción continua! ¡Spots especiales de alta producción! ¡Presencia de marca! ¡Reconocimiento al talento! ¡Boletos! ¡Flyers! ¡Mantas! ¡Camisetas! ¡Grabación de un disco único! ¡Oye! ¡Adrenalina! ¡El Encuentro! ¡No te lo vas a acabar! ¡Oye!